Música 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 Aia estaaaas Música Con Merío y Trescos Música 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 Me tuve la costumbre a hablar solo con tu foto Me dejaste solito bien triste con el corazón rojo Nada chicos, yo que sé, ya lo he dicho antes en Instagram Estamos en casa de Ibai, primer punto del día, esto me parece una barbaridad ya Estamos en el segundo día, ¿vale? Hoy ya jugamos las semifinales, ayer jugamos los cuartos contra los Bullers y ganamos Hoy nos toca los hermanos Cortés, Ander y Markel, que Markel la pega mucho Así que nada, vamos a ver cómo se juega Colde Me ha sorprendido muchísimo, él dijo que no jugaba en Italia, la verdad es que fue de puta madre Así que nada, vamos a disfrutar un montón de la experiencia Y a ver si se puede ganar ya muy muy locos aquí Vamos a ver la pista de básquet, que es algo que me hace muchísima ilusión Porque para mí ya sabéis que es una pista de básquet Los colores y todo eso, la bolia, está guapito Ya puedo decir que me tiene mala gasta en la cancha de Ibai Predicción, predicción de hoy Yo creo que pasamos de semis Uh, con fe... con fe... con fe... Sí Esto lleva calentando dos horas, lleva calentando, lleva que está subando Bueno, hace 200 grados, llevo un medio hora entrenando, pues estoy bien ¿Verdad? 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 Autonsumer y Asino Nos enfrentamos a los arruñanos Para la tercera edad, no, yo creo que les vamos a ganar Con toda la humildad, yo creo que les vamos a ganar Y creo que vais a ganar vosotros O sea, final, nosotros dos Final, final, con Leriotresco contra Gemida y Grefg Yo haría esta predicción, ojalá luego perdamos los dos Te quedaría muy mal el vídeo, ¿eh? Muchísimas gracias, hermano Nada, tío, suerte en tu semis Lo mismo de ellos Bueno, primero de todo, ayer tuvisteis un partido contra los Buyers Se dice, y han dicho Que no mostrasteis vuestro mejor nivel Que estáis un poco ahí de risas ¿Cuál es vuestra declaración al respecto? A ver, él sí que jugó tranquilo Yo no, yo jugué a tope Porque si yo jugo tranquilo no le doy No, es verdad Él sí que jugó y me lo dijo ¿No ambientas? Buyers me hizo un bizum Buyers me compró antes del partido Nada, no es coña No, no, yo jugué bien, me jugué y tal Es verdad que sabemos que el torneo es largo Y hay que, ahora, hoy es el día que hay que llegar a cien por cien Es zurdo, imagínate Es hasta zurdo Tómenlo Que va, que va, no le hagas caso a esto Es el mamut, es muy gracioso Cuatro, pero Pero sí que vale la nevera Uy, la Esa sí es la gran Willy Esa sí Como la de Axel, pero es grande Willy tremendo, es el highlight del partido, ¿eh? Se te ha protegido Cuidado, lo saca este Ostra, él ha sacado por cuatro Puta madre A ver que presione con el primer servicio Se viene arriba Tres Gracias, Márquez No, la dejo en la red Esa parte no se ve Así que nada No se veía una mierda A ver, es un buen remate, que lástima Era, punto Sí Iba bueno Era muy difícil, ¿eh? Pues ahí está, Kolderiu y Tresco Que pasan a la final 6-2-6-3 Muy difícil Yo creo que lo han hecho Han derivado que lo han hecho muy bien Dentro de las posibilidades De jugar contra estos dos locos Estos dos juegan bien, ¿eh? Sí Ojo, porque la final esta noche Sí, sí Bueno, hacemos una pausa Y volvemos con el partido Entre Sino, López Diu, Consume Contra Yemita Y Tegarén Ahora, ahora Víctoria En las semifinales, muy contentos Vemos cómo viene este Joder, puta madre Como ha visto, como ha visto el partido Cristiano Ronaldo Loco Me llama Cristiano Me llama Cristiano A punto de ver Ficimientos favoritos Sobre todo por cómo jugaban a lañar No sé técnicamente No sé colocar Pero el saque Deciré el curso de 3-4 Para la pareja de su loja Y yo empezaste a... Y no lo pasé a los primeros años, ¿eh? Son muy... O sea, tú sabes que no tiene efecto Por ejemplo No, se les complicó ¿A qué? Iba a la esquina Y eso es bueno Bueno ¿A ver? 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 Con Martín Dinero, hermano Un placer Igualmente Nos has visto jugar un poquito Sí ¿Qué crees que tenemos que hacer para la final? Para ganar Para ganarnos en torneo Fundamental meterla Eso se dice siempre Parece fácil, pero... Claro, no, no Pilas Que me imagino ya después de dos partidos tan cansados Disfrutar Y obviamente Meterla Y elegir bien el momento para atacar Y ganar el punto Ha sido con el baimate Vos disfrutando Vos disfrutando Confías en mí A morir A morir Bueno, familia Estamos a nada A media hora De jugar la grandísima final Contra Grefg y Gemita Son unos pedazos de cracks Ambos vienen del tenis O sea, son gente que la toca muchísimo Así han tenido un partidazo Contra Sirio y Outconsumer Ojalá eso Haga que vengan un poquito cansados Nosotros hemos tenido tiempo para descansar y tal Porque hemos jugado antes Es verdad que el calor era horrible Pero bueno Vamos a tener una final brutal Espero que lo disfrutéis muchísimo Y vamos a intentar ganar Recordad Si ganamos Me tengo que tatuar Que lo prometí Un mamut Aquí en la pierna Así que vamos A ver qué pasa Y vamos a tope 40-30 Y estás llegando para el 3-3 Sí, sí, sí Pero bueno Vamos a ver este punto Porque es importante Bien, col de ahora Uy Qué listo A veces es ir lento Es ir rápido Ahí se nota Qué bien Madre mía Vaya pelota Acabo de meter Tresco Pues punto de oro Este Sí Vamos a ver quién decide De volver Estaba clarísimo Ahí va Grefg Cuidado Cuidado que va a meter un piñazo No, me hubiera ido más lento La que ha cambiado Sí Fuera La presión Fuera Es un 6-3 Sí Ahí te está bien Ahora sí la ha aplaudido Pero Todo está muy bien ¿Eh? He escrito un montón Sí, sí Ojo Doble verja ha sido eso Buen punto Llega Grefg Qué bien Colde Cómo lo ha cortado Mata la pelota Oh, magia pura Me ha gustado El timing de Colde La paciencia Lo tengo ganado Si no pensaba Que había ganado el partido Antes Es verdad Sí Festejó mucho Festejó Festejó mucho Madre mía Grefg Está llegando a todo Es impresionante Qué bien Gemita ahora Esa es de la bandeja Tiene tirar Gema Se ha caído Ahí se mete Ahí Bolea Uy Qué buena Qué buena Colde Qué puntazo Mira, mira Qué barbaridad Ha entrado la de Grefg No me lo puedo creer Buen globo Tiene Gema ahí A llegar No me lo creo Qué puntazo Esto es impresionante Ha entrado No me lo creo El cuchara Esta también Aguanta Tresco En mitad de la pista Se ha quedado fuera Mala, mala Mala, ¿no? Sí, sí, mala Mala Uy, uy, uy Más de uno cansado Uf, qué puntazo Más de uno cansado Servicio Grefg Tresco, perdón Ya le gustaría a Grefg Sacar Sí, sí Ahora mismo están Contra las cuerdas Madre mía Dios El golpe de Tresco Ya llevan dos Se crece, ¿eh? Yo ahora mismo habría que jugar Cuidado Entró, entró, entró Globo Ahí está Se lo llevaron Con Leriu y Tresco Con Leriu y Tresco 6-3 6-3 Se quedaba en la red El remate de Gemita Hasta aquí hemos llegado Están contentos, ¿eh? Sí Bueno Bueno, bueno, máquina Vamos Vamos, tía No puedo hablar, hermano Os juro que Os prometo que es de los días El más cansado de estar en toda mi vida Lo juro En el último set Yo decía a Kolde No puedo llegar Os juro que Esos globos que le tiraban a Kolde Yo no llegaba, tío Pero al final El querer ganar me ha podido La competitividad Kolde es un puto Máquina Me ha llegado a subir al padel Estoy súper contento Con toda esta gente Grefg y Gemita, bro Gemita juega Os juro que De verdad Juego con mucha gente Gemita me ha apretado Que flipas Grefg tiene una bandeja Que flipas Partidazo Tendréis imágenes 100% Pero bueno Es que te hablo ¡Wii! Campeones Más que me ha nacido Muchísimas gracias Me ha nacido Imagino que seguiréis Bueno, Luis Muy bien Pues vamos ahora Ya sí Con la pareja ganadora Con Trescon Y con Leriu Pasad por aquí ¡Muchas gracias! ¡Leriu! ¿Qué es? Al final ¿Cómo te has visto? ¿Muy carrileado por Trescon? Jugamos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Has aprendido? Es que claro Son muchos partidos Y se aprende de jugar He aprendido de Antes de empezar A estar jugando con Kata Y con Mano Creo que ha estado Una hora jugando ¡Muchas gracias! Muy bien Hay una cosa Que tenemos que contar Que cuando nos dijeron Las parejas Le pregunté Y me dijo Bueno, esto Que todo el mundo sabe He jugado una vez Yo dije Entonces Hay gente muy buena Plantar Pues si ganamos Si ganamos Si ganamos Si ganamos Si ganamos Si ganamos Así que Perfecto Y me vais a dar Vosotros Algún Algún MVP No, para mí No, para mí Para mí Para mí Está increíble Yo le juro Al mil por cien Y me ha puesto Entre las fueros Este animal Ha jugado de Londres No, joder Nadie Venga ¿Qué va a decir? No, no, no Nada Que no hace falta ¿Nadie? Para ti ¿Quién ha sido? No ¿Para él? ¿Tres? ¿Tres? Sí Sí ¿Foto? ¿Foto de todos Lo que hay? ¿Foto de familia? Bueno No, no ¡No, lo que hay! ¿Foto de familia en Africa? Bueno Se descansáis Vocês Gracias.